Cuando vengas Con vinillo de Jerez En chicote Y un agasajo postinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo retrechero Más castizo Que la calle de Alcalá ¡Olé! ¡Señorita! ¡Madrid! 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 Pedazo de la España En que nací Por algo que hizo Dios La cuna del rey Quiebra y de Aixotix ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti Por el sabor Que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es canela fina Y armar la cremolina Cuando vengas a Madrid ¡Madrid! ¡Eso! Madrid Madrid Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid A Madrid, a Madrid Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés Y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez En chicote una gasajo postinero con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá ¡Olé! ¡Señorita! Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del Rey Quiebra y de Aixotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina Gracias.